Esta misteriosa leyenda existe desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, no tanto ya que no soy tan viejo. Hace algún tiempo llegó a este planeta un pequeño en una nave de forma esférica. Sin saberlo, él o los habitantes de este planeta se convertiría en el salvador de todos en más de una ocasión. Y por algún pequeño pueblo en un hospital estaba naciendo yo. Así es, porque esta es mi historia, o más bien, el Draw My Life de Dibújame Un. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Como les decía, ese era yo, un bebé normalito pero ya bastante guapo. Y justo cuando tenía alrededor de un año, mi padre tuvo antojo de unos cigarrillos y salió a buscarlos. Hasta la fecha de hoy aún no regresa, pero padre, si ves este video, por favor, lávate las manos con agua y jabón y tráeme algo de papel de baño. Obviamente tuve que crecer, pero en lugar de entrenar artes marciales para salvar el mundo, meh, tuve que integrarme al sistema educativo del país, el cual cursé sin sobresalir. Hasta que un día llegaron a mis manos los famosísimos álbumes de Saint Seiya. Claro que ya los veía y dibujaba, pero no tan empeñado como cuando las estampitas tocaron mis manos. ¿Cómo olvidar esos sangrientos momentos de Shiryu sacándose los ojos? La fiebre del anime arribó a las escuelas y empecé a dedicarme a dibujarlos más seguido. Durante esa temporada, un día en la escuela, tuve un tropezón cayendo muy fuertemente sobre mi mano derecha. Después de este suceso, uno de mis compañeros decía que gracias a la caída, yo podía dibujar bien. Vamos, yo hubiera preferido alguna historia más divertida de contar, como que unos aliens me abducieron o que me introdujeron una sonda y me dotaron de habilidades especiales para dibujar. Pero no, solo era el niño que se cayó y desde entonces dibujaba bien. Poco tiempo después, sucedió algo que marcaría mi vida para siempre. Conocí a Goku. Hola, soy Goku. Yo soy Mikel, mucho gusto. Bueno, realmente no pasó de ese modo. Más bien, llegó el anime y los álbumes de estampitas de Dragon Ball y quedé fascinado con todo eso. Ya en la secundaria o como algunos lo conocen, el high school, yo seguía dibujando durante clases y a las personas les gustaban tanto mis dibujos que me los compraban y me pedían encargos. Así, con las ganancias, yo podía comprar más estampitas e ir a las maquinitas. Al contrario de lo que algunos pensarían, el dibujar bien no te hace popular. Siempre fui callado y algo solitario. Además de usar anteojos y ser delgado, era muy bajito, por lo que tuve que soportar algo de bullying. Sí, el bullying siempre ha existido. Es muy malo. No lo hagan por más gracioso que les parezca morderle la cabeza a alguien. Por favor, molestar a los demás no está bien. Por aquel entonces, jugábamos mucho a la Super Nintendo en las maquinitas o arcades donde te rentaban la consola. Pero ocurrió algo que me cambiaría la vida nuevamente para siempre. La llegada de la PlayStation 1 y la Nintendo 64. Con estas consolas y sus juegos, podía pasar todos los días ahí jugando a videojuegos. En varias ocasiones, en lugar de ir a la escuela, me iba directo a rentar una consola toda la mañana. Chicos, el tiempo me ha enseñado que el estudio es una de las mejores cosas que les pueden dejar sus padres. No falten a la escuela. Podría decirse que con la PlayStation me volví un poco adicto a los videojuegos. Y esperen, creo que mi cabello era más ridículo. Así está mejor. Estaba claro que mis prioridades no eran estudiar. Por lo que iba mal en algunas clases como matemáticas y química. Dios, siempre fui malo en matemáticas. Para química, estudié mucho para pasarla. Pero no la hallaba en matemáticas. Así que la maestra me solicitó algunos dibujos de reconocidos matemáticos. Como Pitágoras, Descartes, Jimmy Neutrón, Dexter. Y solo así la libré. Terminé la secundaria y llegué a la cárcel. Quiero decir, la preparatoria. Un nuevo comienzo y nueva oportunidad para ser buen estudiante. Pero al fin yo tenía una PlayStation 1 en mi casa. Y yo seguí empeñado en terminar Final Fantasy VII en su versión en inglés. Así que para cuando me percataba de la hora, había perdido la mitad de las clases. Y yo aún estaba en mi casa. Llegando casi siempre tarde a la escuela. Y durante algunas clases, en lugar de poner atención, me ponía a dibujar. Además, odiaba la clase de parasitología. Porque teníamos que llevar nuestras heces o las de alguien más a la escuela para revisarlas en el microscopio. Sí, oíste bien mirar heces. Definitivamente eso no me gustaba nada. Saltándome esta y muchas, muchas otras clases. Por esto, los maestros me invitaron de buena gana a dejar el sistema escolarizado por el sistema abierto. Así, curse el resto de la preparatoria en el sistema abierto. El cual me permitía estudiar, a veces trabajar, jugar videojuegos y pocas veces dibujar. Algo que cada vez hacía menos. Esto hizo que mi paso por el sistema educativo se extendiera mucho más. En palabras de los adultos, me había vuelto un vago. Durante este tiempo de prepa abierta, conocí a la chica de mis sueños. Ya sabes, mi media naranja. Y a pesar de que mi madre siempre me decía, estudia ya que tu educación es lo único que te voy a dejar. Fue hasta que mi novia me motivó y ayudó a terminar la preparatoria que realmente me empeñé en los estudios. Ya que ella es una cerebrito que siempre saca 10 y el plan era casarnos al terminar la universidad. Llegando a la universidad, decidí estudiar para ser maestro ya que me gustaba enseñar. Durante esta etapa no sucedió nada sobresaliente, la escuela iba más o menos, hasta que tomé la decisión de vivir por mi cuenta. Metí todas mis cosas en una bolsa de basura y me dispuse a buscar empleo. Por esto tuve que regresar al sistema abierto y estudiar solo los sábados. Durante esta etapa probé varios empleos, promotor de créditos, vendí suscripciones al diario. Pero con un giro de suerte pude entrar en la industria cinematográfica. No, no gané ningún Oscar, más bien mi papel consistía en la distribución de palomitas y refrescos, pasando 3 años detrás de un mostrador. El lado positivo es que yo tenía un trabajo estable, así que adelantamos los planes y nos casamos antes de acabar la escuela. Estos años fueron decisivos para formarme como estudiante, futuro profesor y padre de familia, porque cuando te casas normalmente la familia crece. Antes de poder acabar la universidad tuvimos que mudarnos a otra ciudad por el trabajo de mi esposa, así que yo durante la semana era un vengador que resolvía crímenes en la ciudad. Eso suena genial, pero para hacerlo más épico les diré que cuidaba a mis hijos. Ah, claro, y los fines de semana iba a la escuela. Después de un par de años pude terminar mis estudios universitarios, pero aquí es donde comienza la parte difícil de la vida, encontrar un buen trabajo que cubra tus necesidades, te guste y tenga relación con lo que estudiaste. Así, di clases un par de años en diferentes niveles educativos, pero invertía mucho en gasolina y peaje, debido a que tenía que moverme a la ciudad vecina todos los días. Así era mi rutina hasta que tuve un accidente de auto. Siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi hermano. ¿Quién diablos eres? ¿Ah? Debido a esto no pude viajar o conducir por un tiempo. Ya habiendo mejorado de salud, después de un par de meses empecé a cubrir maestros en localidades rurales. No, no los cubría con cobijas, cubría sus horas de clase, pero no siempre había a quien cubrir. Fue en estos momentos de lucha e incertidumbre que recibí una llamada de mi amigo Obama, pidiendo que lo cubriera unos días. Espera, creo que esa fue la llamada del día anterior. Quien realmente me llamó fue mi mejor amigo que me acompañó durante las clases de preparatoria y en la universidad. Quien después de una charla y ponernos al día, me dijo que recordaba que yo dibujaba muy bien y que debería abrir un canal de YouTube. Yo no estaba cubriendo a ningún profesor en ese momento y siempre he amado dibujar, así que la idea no me pareció tan loca. Pero yo tenía mucho tiempo sin dibujar, por lo que practiqué antes con un par de dibujos y ya convencido de que estaba oxidado pero no perdido, fue como decidí hacer mi primer video. Me armé un tripié casero con un frasco, unas tablas, un alambre y un corcho que me sostenían un teléfono capaz de grabar todo el proceso y después de la edición subí por fin mi primer video. Y a pesar de no ser un dibujo muy épico, este tuvo un gran recibimiento y decidí subir un segundo video y un tercero. Y así surgió Dibújameun, el canal destinado a dibujar demostrando que no necesitamos los mejores y más caros materiales. Creando fanarts y esculturas con materiales escolares, nos colocamos entre los canales de dibujo más grandes de México y de habla hispana, fomentando desde el inicio el uso de lápices de colores escolares, el probar materiales baratos y los retos entre dibujantes de YouTube. Algunos me dicen que Dibújameun es un referente del dibujo en YouTube, que he dado inspiración a muchos nuevos canales y a muchos suscriptores a regresar a su pasión, lo cual me parece genial, aunque yo solo sé que hago lo que me gusta con los materiales que muchos tenemos al alcance y claro, probando otros más. Y aquí estoy en pleno 2020 con 2 millones de suscriptores, dibujando y grabando para ustedes lo cual amo hacer, lo que nos deja como moraleja que no importa los materiales que tengas o lo que hayas estudiado, si haces lo que te gusta, puedes lograr grandes obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar, pero sobre todo, ser felices. Ok, creo que con esto va. ¡Gracias!